Activa repetición, corre el Pollo Véliz a toda velocidad, ahí está el autogol clarito. Sus goles hicieron historia. Leonardo el Pollo Véliz, por la punta izquierda de la cancha, se llevaba por delante a muchos futbolistas. Parte del glorioso Goló-Golo 73 y de los Mundiales de Alemania 74 y de España 82. A diferencia de muchos jugadores, él manifestó sus ideas políticas, adhiriendo a la izquierda en la década del 70, con todo lo que ello significaba. Hoy transita por la brecha que le ha dejado Marx, o el fútbol, o la misma marselleza, como si lo hiciera por su cerro varón. El mismo al que hoy vuelve, sin el talento de antes, ciertamente, pero con la condición humana que solo le ha dejado la vida. Aquí estamos, Poyitos, caminando por su barrio, por la calle Blanco Vél, donde usted vivió cuando era pequeño, en su infancia. Sí, pues esta calle me echaba muchos recuerdos, porque aquí nací, soy porteño de domo y lomo, este es mi reducto durante tanto tiempo, eran parte de mi infancia. Mi juventud, obviamente, se la llevó el fútbol después a Santiago, pero creo que aquí están muchos recuerdos, amigos que ya no están, están en otras latitudes, en Australia, Canadá, Estados Unidos, pero igual queda el club, el club de mi barrio, que es el que me iban a hacer. ¿Y aquí está también su primera casa? Sí, aquí está mi primera casa, aquí con mis padres moramos en esa casa que está ahí, con color terracota, y esta es la calle Blanco Vél, donde también hice mis primeras prácticas de fútbol, en el cemento, las pichangas en la calle, no había tanto auto como ahora, y el Cerro Barón tiene su historia. Tenemos la Iglesia San Francisco, el primer faro que tuvieron los navegantes cuando divisaban Valparaíso decían, ahí está Pancho, porque la Iglesia San Francisco los orientaba. Creé un club aquí en el barrio, con un grupo de amigos, un club que tenía el nombre de un equipo húngaro, que se llamaba el Hombes de Hungría, porque ahí jugaban grandes jugadores de aquella época, Feren Puskas, que después tuve la oportunidad de conocerlo, y me dirigió también en un combinado Colo Colo Unión Española, ahí jugaba Sibor, Kossi, grandes jugadores que tuvieron un gran campeonato mundial. Real, acá tenemos una casa donde mi madre era comerciante, y tenía una fuente de soda, y bueno, en esta fuente de soda sin duda que ella vendía bebidas, pasteles, hot dogs, y una lechería también, vendía leche. El Mundial de Alemania 74 está prácticamente inédito en imágenes. El pollo ha guardado celosamente muchas de ellas en sus viejos cajones. Diapositivas inéditas de la concentración chilena, que por seguridad, por lo que pasó en las Olimpiadas de Múnich, porque la selección chilena era vista por muchos, como el equipo de Pinochet, paradójicamente era custodiada odiosamente por la policía germana. Nos entreteníamos con toda la implementación que tenían ellos, como esta esposa, donde Mario Galindo se las puso para ver cómo eran, y de repente quedó atrapado con la esposa, y lo dejamos bastante rato. Esta foto para mí es muy representativa porque es una de las pocas veces que vimos a don Luis Sálamo vertical, porque estaba tan enfermo que él pasaba echado, acostadito, sentado. Lo llevaban incluso para las canchas de entrenamiento, lo llevaban en un auto, no iban en el bus con nosotros. Estaba muy delicado. Siempre nos seguían. Teníamos incluso miedo en las tardes, para salir a pasear, a relajarnos un poco, tomar ahí de puro, porque caminábamos por los jardines y de repente pasaban esa pasada de bala que hacen con las armas, y nosotros gritábamos Chile, Chile, para que supiéramos que éramos nosotros, no era gente extraña. Entonces teníamos incluso hasta temor, hasta para caminar dentro del mismo castillo. ¡Viva Vélez! ¡Golazo de Leonardo Vélez! Es inseparable su historia por Colo Colo 73. El resumen blanco y negro de esos goles que transitan en su memoria, como si ésta fuera un viejo estadio que se resista a desaparecer. Ese gol a Botafogo por Copa Libertadores de América, que los llevó finalmente a la final. Bueno, el gol que todos recordamos, y que a mí también me trae una gran satisfacción, es el empate que le hicimos a Botafogo. Vendíamos ganando 2-0, después fuimos en desventaja 3-2, y casi expirando el partido vino ese zapatazo mío con la izquierda ya, pero muerto, cansado, y con una afición que ya por lo menos ya estaba masticando la derrota, hice ese gol del empate que nos dio la posibilidad de ir a pelear con Independiente la final de la Copa Libertadores. El hombre seguirá recordando las fechas que más lo han marcado. Esos años de convulsión social y de fiesta mundialista. Años en donde el fútbol, como lo ha sido siempre, fue testigo y paradigma. Yo siempre soñé con el sol, y se estaban cumpliendo con ese colo-colo. Después ya, es harina de otro costal, haber llegado a un mundial de fútbol. Pero ese colo-colo, para mí fue fundamental en que yo no me equivoqué en esta profesión de ser un futbolista profesional. El pelotazo de Chamaco, ahí va Leonardo Vélez. Grisoto por el centro, zurda de Vélez. Grisoto por el centro, zurda de Vélez.